¿Sabías que en el libro de Levítico capítulo 3 se describen las ofrendas de paz? Estas ofrendas tenían un significado simbólico en la antigua religión judía y se ofrecían como una forma de establecer comunión y reconciliación con Dios. Las ofrendas de paz incluían animales domésticos como bueyes, ovejas y cabras. El procedimiento para realizar una ofrenda de paz implicaba los siguientes pasos. Número uno, presentación. El ofrendante llevaba el animal al altar y lo presentaba ante los sacerdotes en el templo. Número dos, imposición de manos. El oferente colocaba sus manos sobre la cabeza del animal simbolizando la transferencia de su pecado y su deseo de comunión con Dios. Número tres, sacrificio. El animal se sacrificaba ante el altar. Su sangre se rociaba alrededor del altar como un símbolo de purificación y reconciliación. Número cuatro, quemado. Dependiendo del tipo de ofrenda, ciertas partes del animal se quemaban en el altar y otras partes eran compartidas entre el sacerdote y el oferente. La carne de la ofrenda de paz se compartía en un banquete ritual, simbolizando la comunión entre Dios, los sacerdotes y el oferente. Las ofrendas de paz simbolizaban la comunión y el deseo de mantener una relación armoniosa con Dios. También tenían un elemento de reconciliación. La sangre derramada y el sacrificio del animal representaban la búsqueda de perdón y purificación por parte del ofrendante. La sangre derramada y el sacrificio del animal representaban la búsqueda de perdón y purificación por parte del animal.